¡Guau! ¿Cuánto camino recorrido, no creen? Todo este tiempo hemos pasado por momentos increíbles. Momentos muy felices, algunos momentos tristes y algunos un poquito difíciles. Pero siempre salimos adelante. ¿Saben por qué? Porque siempre estuvimos rodeados de amigos y de muchísimo, muchísimo amor. Aprendimos a descubrir quiénes somos en realidad. Y que si algo lo deseas con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, se hace realidad. ¿Verdad que sí? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.